hola qué tal amigos yo soy su amigo moneditas oficial y no me quedé con la espinita amigos vamos a darle la revancha mil pesitos vamos a ver si podemos recuperarnos acabo de finalizar la transmisión pero le voy a dar otros 10 tiros al máximo no son 11 tiros al máximo a ver si nos podemos recuperar amigos no me quedé con las ganas voy a grabar este vídeo probablemente quede un poco corto porque son mil pesos 11 tiros al máximo de nueve líneas por 10 espero le guste espero y den bastante apoyo porque vamos por una recuperada revancha lo que sea amigos a ver doblaje difícil espero y suelte el bonos yo sé que a muchos nos ha pasado amigos que nos vamos con pérdida y queremos recuperar eso que ya perdimos vamos a ver si se puede o no con este vídeo yo le ingresé mil pesos que vienen siendo nueve tiros 9 11 tiros al máximo y por ahí anda el bonus pero no quiere soltar nada chequen ahí soltó 100 pesitos vamos a darle doblaje difícil a ver ahí 150 no quiere amigos las cartas están difíciles por lo tanto el doblaje no nos da nada 70 70 ahí anda ese bonus pero no quiere salir el te la tercer pesita 20 y como pudieron ver amigos me quito otros mil pesitos vamos a darle de una línea por tres a ver si así no llegar a soltar un buen premio en la primera línea pero nada chequen 8 pesitos nos queda nada más casi creo que al cambiarle de una línea va a soltar el bono si chequen arriba amigos no puede ser no puede ser posible que al cambiarle la apuesta suelte bonos más aparte el premio mayor amigos que agüite la verdad ahí nos soltó cereza triple pero sencilla de un pesito nada más vean nada más amigos que descaro la verdad no sé si ocupaba más crédito no sé si pues tenga que ver la apuesta no sé nada pero si me agüito porque pues está el premio mayor arriba y aparte teníamos el bonus dos tiros de nueve líneas y otros dos de tres líneas finalice este vídeo muchas gracias por el apoyo le dimos la revancha amigos pero nada nos vamos nuevamente con pérdidas salud moneditas oficial aquí estamos a la orden ánimo 1 1 1 1